Inténtalo mi amor Si es que lo puedes, encontrar otro ser que no sea yo Espero que tú nunca me dejes Y si lo haces yo muero de dolor Has encontrado en mí todo en el mundo Cuando tú quieres hacemos el amor A tus antojos sin esquivar deseos Y con mil besos ardientes de pasión No he pensado a ti yo serte infiel Cuando sufres me queda la nostalgia Las penas tuyas transforman mi existir Y hacen que viva también en mi agonía Inténtalo y llévalo presente Otro amor como el mío no hallarás Donde vayas me llevas en tu mente Y cambiarme por otro no podrás Inténtalo mi amor si es que lo puedes Encontrar otro ser que no sea yo Espero que tú nunca me dejes Y si lo haces yo muero de dolor Has encontrado en mí todo en el mundo Cuando tú quieres hacemos el amor A tus antojos sin esquivar deseos Y con mil besos ardientes de pasión ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.